¡Suscríbete al canal! ¡Túmbalo! 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 Todos están abajo. Antes que nada, en nombre de toda la familia y del consulado y también del gobierno de México, agradecemos toda la paciencia que han tenido y el apoyo que también han estado prestando los medios en estos días, que ha sido sumamente importante y ante todo queremos agradecer lo que han también estado haciendo y que hayan estado esperando aquí, pero esta era una situación importante para discutir y por eso tenemos que tomar el tiempo que se llevó. Por otro lado, quiero aprovechar para desmentir de que el canciller había pedido que el FBI hiciera investigaciones. Eso no es cierto, nunca se hizo ese tipo de investigación. Por otro lado, me da mucho gusto, después de dialogar y estar juntos con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami como en México, al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José. Al respecto, se estará informando de los detalles, la familia lo estará haciendo, continuaremos en diálogo entre todos y unidos, vamos a estar diciendo cómo se van a estar llevando estos eventos también a través de México como en Miami, así que les vamos a agradecer todo el apoyo para que realmente nos podamos despedir con el honor que se merece José José y por lo que significa para México y para América Latina e incluso para el mundo entero. Les agradezco nuevamente todo el apoyo que han dado y pues estaremos aquí en diálogo para estarlos informando. Muchísimas gracias. ¿Puedo levantarlos más para que nos den allá arriba? Claro que sí, a los hermanos, por supuesto. Eso es. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Los amamos. Gracias. Platicamos pronto. Gracias. ¡Viva José José! Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias a ustedes.